Informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días, seis y media de la mañana. Bienvenidos a los titulares de RCR 750M de este 27 de enero de 2015. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, de Claudia Camperos en la gerencia de producción, de Lady Mar de Andrade, Yureana Villarreal, Marilia García y Leonel Espinosa en la producción, de Jackson Vargas en la coordinación de información, del Nacho Muñoz y Pablo Rondón en los controles y de quienes habla Pedro Garció Otero, arroba Pedro García O en la red social Twitter y en Periscope, donde ya nos estamos viendo. Hay un montón de gente hoy conectada en Periscope desde sitios incluso como Osaka en Japón. Hoy tenemos un oyente venezolano en Osaka, en el archipiélago de Japón. Así que saludos a todos ustedes, a los que están en Chile, a los que están en Weston, a los que están en Puerto Rico, a los que están en Panamá, a los que están en Boloña, en Italia. Bueno, gente de todos lados, escuchando RCR 750M a través también de la plataforma www.rcr.tv y www.telenavegante.net. Puntos de contacto, arroba Prensa RCR, arroba RCR 750M porque lo bueno aún este programa podrá ser escuchado y visto dentro de un rato en la triple doble B punto, no, eso ya lo dije. En las páginas hay Caracha, Venezuela 1, Venezuela el punto y Radio Cristiana 21 que gentilmente lo reproducen. La pequeña historia de este día está marcada por la sesión de ayer de la Asamblea Nacional y por las declaraciones en la noche del presidente Nicolás Maduro. Que no es que tuvieran mucha noticia, pero en un momento dado, pues agarró lo que en lenguaje infantil se llamaría una pataleta y dijo que la decisión de la Asamblea Nacional era inconstitucional. La decisión, por supuesto, de derogarle el decreto de emergencia económica. Bueno, dijo varias cosas, las vamos a estar comentando, pero por lo pronto vamos a abrir con el principal titular del diario El Nacional que justamente resume lo de la crisis humanitaria. Nos dice crisis humanitaria en salud, declaró la Asamblea Nacional, oficialistas no votaron y defendieron el decreto de emergencia. El acuerdo aprobado por la mayoría exhorta al ejecutivo a garantizar acceso a medicinas, publicar el boletín epidemiológico y que se permita el envío de medicamentos desde otros países a Venezuela y dentro del territorio nacional y sin fines comerciales y como medida humanitaria. Al lado, el titular de la derecha nos dice que un médico recién graduado solo tiene acceso a 7,5% de la canasta básica. El repunto inflacionario afecta más a los que ganan menos, pero con el último aumento, los 56.550 bolívares que ganan mensualmente un mayor general, uno de los rangos más altos de la Fuerza Armada Nacional, apenas cubre 40,6 de la canasta básica. Un profesor titular a dedicación exclusiva gana 36.812 bolívares, monto con el que se puede adquirir 39,3% de la alimentaria. Cifras de crisis humanitaria también en el lado de la alimentación. 2001 nos dice, nos da detalles del acuerdo sobre la crisis humanitaria en el sector salud y nombra al diputado José Manuel Olivares de la Mesa de la Unidad Democrática quien pidió que se decrete una emergencia en el área de salud y solicitó que se publique el boletín epidemiológico argumentando que hoy pierden la vida muchos venezolanos por no tener la atención que necesitan. Según Olivares, hay 65% de inexistencia de los medicamentos esenciales según la Organización Mundial de la Salud y aunado a ellos en el país hay otros problemas. En este sentido, indicó que el 68% de los módulos de barrio adentro están cerrados haciendo hincapié en que el cáncer no puede esperar por un gobierno ni por una divisa. Fueron muy mencionadas ayer en las redes sociales las declaraciones de Carmen Meléndez, ex ministra de Defensa y hoy en día diputada por Lara, diciendo que ellos no han mentido con respecto a la información del sector salud. Bueno, es una diferencia allí, una sutileza semántica, ¿no? Ocultar las cifras en estricto sentido no es mentir, pero tampoco es decir la verdad. Y fíjense esta información que nos da el diario Contraste de Margarita nos dice, perdón, del Zulia nos dice, Se denuncian que 25 niños agonizan en el Universitario de Maracaibo por falta de medicamentos. 15 madres se despegaron de las camillas de sus enfermos, buscaron papel bond, escribieron sus consignas y caminaron hasta la avenida Guajira, a unos 100 metros del octavo piso del Hospital Universitario de Maracaibo, donde, según declararon, sus hijos están muriendo por falta de medicamentos. Es la segunda vez en cuatro meses que las mujeres protestan por las condiciones deplorables del piso de la Torre de Pediatría. La denuncia se mantiene, falta de aires acondicionados, insalubridad en el área, la falta de insumos y medicamentos para atender a los 25 niños, pacientes de hidrocefalia y epilepsia recluidos en ese hospital. A los niños les tenemos que quitar las chiripas de encima, denunció Vivian Chourio, familiar de un paciente. La mujer instó a la directora, a la ministra de la Salud y a todo el que quiera a inspeccionar el piso. No hay medicinas y los niños se están muriendo, repitió una y otra vez Maywin Pérez, madre de un paciente de 12 años a quien constantemente le piden soluciones para sus tratamientos y válvulas para sus derivaciones. Se quejó además de la insalubridad y de la climatización del área. La temperatura en la ciudad diariamente supera los 40 grados y los niños no tienen aire acondicionado. Venezuela, 27 de enero de 2016. Principal titular de 2001, el asesinato del conejo salpica a Rosita. Y estamos hablando del caso del conejo Teófilo Casorla, el pran asesinado el sábado y que dio pie al video que le dio a su vez la vuelta al mundo de los presos de la cárcel de San Antonio disparando sus armas automáticas al aire. Ya vamos a estar hablando de eso. La vedette Jiménez Araya aún se encuentra en la isla de Margarita, pues es considerada testigo de la muerte de Teófilo Casorla Rodríguez. El suceso ocurrió en un local nocturno donde la diva realizaba un show como Dj. Durante el entierro del ex pran, varias calles y avenidas se congestionaron en las afueras de Por la Mar. Y el periódico venezolano revela lo que llama el impresionante arsenal de armas del tren del conejo, el grupo de seguidores del conejo en la cárcel. En las imágenes, dice el periódico venezolano, se pueden observar rifles de asalto AR-15, Glock 19 con selectores de tiro para modificar el pase de disparo individual a ráfaga y un Kalashnikov modelo AK-47 con un cargador tipo tambor de 130 tiros, publicó el portal digital RUNRUN.es. El tren del Pacífico es el nombre con el que operaba la banda encabezada por el conejo desde el penal de San Antonio. En las siguientes imágenes exclusivas, publicadas por el portal informativo, se pueden ver al menos cinco modelos de pistolas automáticas, metralletas UCI AK-47 con doble cargador y hasta granadas fragmentarias. En tanto, RUNRUN nos dice que el jefe de la región de defensa integral de Margarita niega la responsabilidad de la Guardia Nacional en el control de armas en cárceles. El almirante Víctor Ortiz, jefe de la región estratégica de defensa integral marítima e insular Redimain, dijo en entrevista en el programa con criterio de Onda 105.1 que no es responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana la custodia de las armas y municiones en las cárceles. Se refirió a la situación de la cárcel de San Antonio en Nueva Esparta, cuyos presos han aparecido en videos haciendo uso de armamentos. Sí hay una custodia de la Guardia Nacional, pero es una custodia externa, y hay una interna que es del Ministerio para Servicios Penitenciarios, pero en lo que atañe a mis funciones y competencias no forma parte de mis atribuciones en el tema carcelario, dijo a Mónica Jiménez y Luis Batista, conductores del espacio radiofónico. Por supuesto, echándole la culpa a la Ministra de Servicios Penitenciarios, quien sigue en Twitter, por lo menos, con el mismo tuit de hace cinco días en el que hablaba de Lilian Tintori y Leopoldo López. Nos dice el periódico venezolano también que el entierro con honores del conejo le podría costar el puesto a Iris Varela. Según dice Carlos Nieto Palma, el director de una ventana para la libertad, es inexplicable que los presos en la cárcel de San Antonio muestren alegremente sus armas cuando la ministra vendió la idea de que se ha desarmado por completo a las cárceles venezolanas. Yo no creo que el puesto de Iris Varela esté en riesgo. Yo lo que creo más bien es que hoy la ratificarán, porque así funciona este gobierno. Y nos dice el efecto Cocuyo que el entierro del conejo ayer paralizó por la mar y paralizó una parte de la isla. Iba al cementerio Campo Santo Medina Angarita para despedir a un hombre dedicado al tráfico de drogas, robo, extorsiones, secuestros y homicidios, alias El Conejo. El evento se anunció un día antes a través de la mensajería de texto vía celular. No era una amenaza, pero los habitantes tomaron sus previsiones. Comerciantes y unidades educativas cerraron sus puertas para evitar ser víctimas de los allegados del conejo, como ocurrió un día antes durante el velorio en el que asesinaron a un motorizado por insultar al conocido plan del Instituto Judicial de la Región Insular, cárcel de San Antonio. A todas estas, ¿dónde está el gobernador de Margarita? Militar, por cierto, que llegó al poder ofreciendo seguridad para Margarita y lo que hizo fue montar allí los colectivos. Y estamos hablando de un señor que se llama Carlos Mata Figueroa. No se sabe, no se sabe, no contesta, ¿cómo se dice? No sabe, no contesta. Bueno, así está el gobernador de Margarita. No aparece por ninguna parte. Son las 6.40. Antes de irme al corte, les voy a leer las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que tomará acciones contra la Asamblea por rechazo al decreto económico. Lo que hizo la Asamblea Nacional el jueves pasado fue inconstitucional. Así lo digo y me reservo acciones que voy a tomar en el campo de la Constitución y de la legalidad y le pido al pueblo todo el apoyo, dijo desde una reunión que sostuvo con sus ministros del área económica. La desorientación alcanza cotas impresionantes. Este es el principal titular del Universal. Concretan plan de acción para reimpulsar la economía. El presidente Nicolás Maduro creó anoche el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas, el cual entrará en ejecución a partir del lunes 1 de febrero. El primer mandatario recibió las propuestas emanadas de las mesas de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva, las cuales llevará consigo Quito para estudiarlas durante su estadía para la cumbre de la CELAC. ¿Ustedes creen que con un sistema centralizado de compras públicas se puede resolver algo en este país? Yo honestamente tengo mis dudas. Voy a hacerles algunas, leerles algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice Sergio Genua que a los chinos tenemos que pagarle hoy 5 barriles por cada 100 dólares. Nos dice Modernismo Nacional a la Rosita deberían condecorarla porque poco a poco está acabando con el AMPA. Versos de un tuitero dice que los llevó a pensar que la foto del asesino y del Pran debe ir junto a la de Chávez y muestra un dibujo que hay dentro de la cárcel donde hay un graffiti con el Pran, el señor esteteófilo Cazorla, y al lado el presidente Hugo Chávez. Nos dice Versos de un tuitero también. No hay leche, alimentos ni medicinas, pero las cárceles tienen armas y balas para tirar para arriba. Rafael Pedraza, mi amigo, profesor Rafael Pedraza, que fue persona de esta radio, fue un trabajador de esta radio durante muchos años y está en Perú, nos dice que según les quiso, Sergio Carril, buen día, ¿dónde están los supuestos países amigos que Chávez les dio bolívares y no dólares y todos los convenios firmados? No hay nada bueno. Bueno, sabes cómo es la cosa, como dicen, si tú quieres saber quiénes son tus amigos, bueno, cae en una mala situación, ahí vas a saber quiénes son tus amigos, de verdad. 6.42 minutos de la mañana, vamos a hacer la pausa enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Los mejores productos de inversión a escala nacional e internacional los puedes encontrar en Inversiones Lares Cisneros. Con la mayor rentabilidad del mercado y el mayor resguardo de tu dinero, visítanos en www.larescisneros.com o por nuestras redes sociales Facebook Lares Cisneros y Twitter arroba Lares Cisneros. De lunes a diarias, desde las 12 del mediodía, te invitamos a compartir el sentir mirandino, junto al pueblo que acompaña al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido por las más diversas comunidades del Estado Miranda. Esa ventana es Miranda Progresa. Padeces de hernias viscales, lumbalgias, facitis plantar, túnel carpeano, entre otras dolencias. Ven a Globaltera para que recibas la mejor fisioterapia y acondicionamiento físico que tanto necesitas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212 461 987. Globaltera y despídete del dolor. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. 6.45 minutos. Continuamos con los titulares y uno de ellos lo sacamos de la página web de runrun.es. Nos dice las 11 perlas que lanzó Maduro esta noche y es interesante porque hace un resumen detallado de las cosas que dijo Maduro durante su programa en contacto con Maduro, que se transmite normalmente los martes. Ah no, bueno, ayer no se transmitió justamente, entonces hubo una reunión de la vicepresidencia económica de economía productiva en el Palacio de Miraflores. Las perlas son las siguientes. La derecha dijo si ganamos las elecciones se acabaron las colas. ¿Y dónde se acabaron? Dios mío. La derecha capitalista no hace nada por producir alimentos. Ellos solo se dedican a prometer falsedades. Hay un nuevo y hermoso mundo que ha surgido de la revolución. ¿Errores se han cometido? Sí. Nosotros somos los únicos que tenemos un proyecto y la fuerza moral para superar esta emergencia. Han convertido a la Asamblea Nacional en una piratería, dijo Maduro insistiendo no pocas veces en que la mayoría parlamentaria negó inconstitucionalmente la aprobación del decreto de emergencia económica. El 6 es sonará crudo, ¿verdad? O se trabaja por el país o se trabaja bien en el problema de esta gente. Y me voy a parar aquí un momento, después sigo leyendo. El problema de esta gente es que cuando quieren lanzar ideas lo que terminan es lanzando eslóganes. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Dinora Figuera. Ella es diputada de la Asamblea Nacional. Además es médico. Y queríamos que nos comentara un poco los alcances del acuerdo de crisis humanitaria en salud que se aprobó ayer en el Parlamento. Diputada, buenos días. En concreto, ¿en qué se va a reflejar esto en el sistema de salud y en los venezolanos? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en principio nosotros al haber planteado y aprobado el acuerdo sobre la crisis humanitaria que hay en cuanto a los medicamentos y el acceso a la salud de todos los venezolanos, eso habilita para nosotros una agenda importante donde van a ser varias comisiones protagonistas desde ese punto de vista. En principio nosotros habíamos propuesto inclusive con cuanto a la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro, solicitamos crear dos fondos. Dos fondos para conocer en principio cuánto es que se tiene de divisa en el país y que se creen un fondo para lo que es la compra de medicamentos y el pago de la deuda que se tiene a las empresas farmacéuticas para que puedan disponer nuevamente de insumos todos los pacientes venezolanos y por el otro lado el otro fondo para lo que son los alimentos. Por otro lado la Comisión de Desarrollo Social atenderá los casos que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes que fue una de mis propuestas por cuanto la alumna establece la prioridad absoluta del interés superior y tomando en cuenta inclusive que allí estaban madres y padres de niños con cáncer que se tiene que tocar dentro de la Asamblea Nacional el día de hoy en la Comisión de Desarrollo Social. La empresa Quimiotes, que es una empresa del Estado, que no está produciendo como debe ser todo lo que son los hemoderivados, entre ellos la hemoglobulina, que forma parte del tratamiento para los pacientes hoy con cifra que tienen impacto a nivel inmunológico con el tema del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a llamarlo a la Comisión para fiscalizar lo que es la producción de este medicamento tomando en cuenta que es un grave problema de salud pública en el día de hoy y por supuesto nosotros dentro de esa agenda que tenemos la fiscalización y control del CEF y de lo que es la no producción, porque esa es la palabra, no producción por parte del gobierno de material, unas empresas farmacéuticas del gobierno que están prácticamente paralizadas. Entonces, no vamos a seguir en esta lucha, esto no es una lucha de un día o de una intervención en el Parlamento, sino que se hace necesario que todos podamos asumir por al menos una responsabilidad. El IBI es un tema que tiene que ver también con los reactivos para los exámenes médicos y que prácticamente ha sido oficiada por las malas políticas del gobierno y es uno de los temas que nosotros también honrosamente vamos a defender. Ahora, diputada, la pregunta que le voy a hacer es, la deuda del gobierno con el sector, digamos, de medicinas, los laboratorios privados de medicinas, asciende a 4 mil millones de dólares, según han dicho estos laboratorios. ¿Es posible reunir esa cantidad hoy? ¿Ustedes consideran que es posible reunir esa cantidad hoy o por lo menos intentar renegociar esa deuda pagando una parte, estableciendo cuotas para el pago de la otra? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que uno de los principales ejercicios que tenemos que hacer es la fiscalización. El gobierno va a decir cuántas divisas tenemos en el país, por eso nosotros planteamos ese fondo para que se honren esas deudas con el sector empresarial productor de divisas y por supuesto nosotros a lo mejor pensamos que no se podrán ahorrar todos los compromisos, pero sí establecer precisamente este tema como un tema prioritario para lo que es el financiamiento del acceso a los medicamentos, evaluar también, porque eso se planteó también, estos convienios neoninos que tiene Venezuela con Petrocaribe, por ejemplo, con otras instancias, y redireccionar lo que es el erario nacional en función a que la Asamblea Nacional hoy se convierta en un ente de verdadero control tomando en cuenta la ausencia, la invidencia prácticamente del Contralor General de la República ante graves problemas de corrupción como el que denuncié ayer, que vimos hace pocos meses, como fue el desvío de más de 530 mil unidades de medicamento por parte de un militar alto funcionario del Ministerio de Salud, director de salud adscrito al Estado de Aragua, que lo encontraron infragante y con unos cómplices desviando esta cantidad de medicamentos. O sea, que el tema del medicamento, de la ineficacia de políticas públicas y el tema de la corrupción van a ser elementos que necesariamente deben ser abordados para nosotros ir paulativamente generando mecanismos que garanticen el acceso a los medicamentos de los pacientes venezolanos y, por supuesto, las empresas productoras de medicamentos que tiene paralizada el gobierno tengan que ser reactivadas. Diputada, muy brevemente, porque ya se nos vino la hora encima un comentario suyo sobre las declaraciones de anoche del presidente Nicolás Maduro diciendo que así lo niegue la derecha, ellos van a aplicar el decreto de emergencia económica porque lo que hicieron ustedes fue inconstitucional y que Henry Ramos Ayub y José Guerra, palabras más, palabras menos, eran muy malos y muy mezquinos porque le habían negado el decreto. Nosotros públicamente sabemos y el pueblo lo sabe que el gobierno nacional activó leyes habilitantes, activó mecanismos de secretismo de Estado para generar acciones de carácter económico. Nos presentaron más de los mismos, corralitos, acciones inmediatas sin el debido control y no fue posible realmente que ellos honraran ese compromiso. La propuesta dio como consecuencia que nosotros diéramos una serie de recomendaciones que si él la quiere acatar vamos a ir por un rumbo mejor para el país. Bueno, muchísimas gracias diputada, la diputada Dinora Figuera de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, dirigente de Primero Justicia y médico, por lo cual la llamamos para que nos hablara de la declaración de emergencia humanitaria por parte de la Asamblea Nacional sobre el tema de las medicinas. Dos o tres titulares para cerrar, ayer se discutió esto en la Asamblea, también se necesitan 3,5 millardos de dólares para recuperar a la estatizada agroisleña. Gremios piden a la Asamblea Nacional que revise ley de tierras y de precios justos para incentivar el trabajo del campo. Esto es socialismo, una empresa que era perfecta, que daba beneficios, que incluso financiaba a los agricultores. Hoy necesita que saquemos del bolsillo de todos de nuestras menguadas arcas 3,5 millardos de dólares para reflotarla. ¿Quién la quebró? Bueno, es lo que habría que investigar. Asamblea Nacional aprueba comisión para investigar designación de magistrados del TCJ. El diputado Pedro Carreño aseguró que este miércoles asistirán al máximo juzgado del país a solicitarse anulado este mecanismo de revisión. O sea, el Tribunal Supremo va a autoanular la revisión de los integrantes de su propio... Bueno, una locura, pues. O sea, ellos se van a autoanular con una decisión tribunalista. No se trincheren detrás del TCJ, porque eso es muy peligroso. Del 2001 hayan muerto a trabajador de Notitar. Este es Tony Humberto Hernández Mendoza, asesinado en su casa. Era supervisor de contabilidad y presupuesto del rotativo. Fue encontrado en su vivienda en Parque Valencia, parroquia Rafael Urdaneta. Esto es en Carabobo. El cuerpo presentaba una herida punzopenetrante en el abdomen y fue localizado en el pasillo de su apartamento. Aseguran que se trató de un robo debido a que se llevaron el carro de la víctima, además de un televisor y otras pertenencias que estaban dentro del apartamento. Y fueron detenidos tres policías municipales por caso del exmagistrado Rengifo Camacaro. Tres funcionarios de la policía de Cristóbal Rojas tienen 24 años de edad. Los tres no se descarta que Aristides Rengifo Camacaro lo hayan matado integrantes de una banda roba vehículos porque la camioneta de la víctima fue hallada en la frontera colombo-venezolana. Hasta aquí los titulares de este 27 de enero de 2015. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos escuchamos mañana. Chao. RCR presentó Titulares de la mañana Con Pedro García Otero RCR 750 AM Porque lo bueno une El siguiente espacio Edu